Estamos en el morro de Talcahuano, Guachipato enfrentando a Fernández Vial, Fernando Pérez a los 18 minutos. El marcador está 1 a 0. El empate lo consigue Claudio Figueroa a los 19 del segundo tiempo para el equipo de Fernández Vial. 1 a 1 el marcador. Y el cuadro visitante logra ponerse arriba las cifras. Veamos esta secuencia. Es penal. Lo ejecuta Luis Casanova para dejar el marcador 2 a 1. Pero sobre el final, a los 44 minutos, el equipo de Guachipato consigue el tanto del empate. Es el argentino Comas el que anota el 2 a 2 en los penales. Ganó Fernández Vial.